¡A Yuri! Yuri recibirá de parte de la OTI medalla de oro, diploma y también contrato para tres programas estelares en Siempre en Domingo y el Departamento del Distrito Federal le otorga medalla de plata de la cual hace entrega a David Reynoso líder de los actores mexicanos ¡Muchas gracias! Y aquí está Yuri interpretándonos Tiempos Mejores de Sergio Andrade para que vean por qué ganó el premio de la Mejor Intérprete del Festival ¡Adelante Yuri! Desde muy pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad comprendí que la vida no era fácil para mí que tendría que luchar si es que quería ser feliz y pensé ¡Algún día lo lograré! ¡Algún día lo lograré! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! Caminé mil caminos, fui buscando el amor lo encontré en una playa lo encontré en una playa y no solamente me dejó una astilla clavada justo aquí en mi corazón y uno que otro fantasma dentro de mi habitación y pensé ¡Algún día lo encontraré! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! Conocí cien países, siempre me gustó viajar gente muy diferente, muchas formas de pensar pero la pobre gente, la que siempre sufre y da esa no era distinta, en todas partes era igual y pensé solamente les diré ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Vivo con la esperanza de mi vida! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! De mirar un cielo azul De dejar en los niños Aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Siempre vendrán